El que muestra favor al de condición humilde le presta a Jehová y él le pagará su trato. Proverbios 19-17 Proverbios 19-17 Tengamos en cuenta también que podemos acudir al oidor de la oración seguros de que se interesará por lo que nos preocupa. El Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo nos dará toda la ayuda emocional y espiritual que necesitemos, quizás a través de nuestros hermanos cristianos. Y recordemos que mostrar compasión a otros es algo que agrada mucho a Jehová y promete premiar nuestra generosidad. El Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo nos dará toda la ayuda emocional y espiritual que necesitemos. El Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo nos dará toda la ayuda emocional y espiritual que necesitemos.